Chécalo esta semana, y mira todos los autos en nuestra subasta pública. Con rasgos más agresivos le dan al incomparable CR-V una actitud imponente. Su increíble diseño fusiona vanguardia, funcionalidad y aerodinámica para una conducción dinámica y emocionante. Además, con tan solo 41.025 kilómetros y servicios hechos en agencia hasta los 15.000, no hay comparación. La camioneta más vendida de México. Cuenta con bolsas de aire frontales, laterales, tipo cortina y traseras, volante de posiciones, volante multifunciones, dirección hidráulica, entrada auxiliar, faros de penetración, estéreo AM-FM con CD-MP3, totalmente eléctrico, paquete de estabilización, aire acondicionado, transmisión automática, asientos traseros abatibles, rines de aluminio, desempañador trasero, limpiador trasero, una llave de encendido y alarma. Esta incomparable CR-V tiene que ser tuya. Encuéntrale en nuestra gran subasta pública este viernes 27 de julio. Te esperamos, porque las mejores oportunidades están en todoensubastas.com.mx.